Querida Jaberot, querido Jaberim, Parshat Pinchas en la séptima Aliyah. Se nos describe una cantidad de ofrendas que la Torah estipula para diversas ocasiones del año. Los jodes, fiestas, las distintas fiestas que son distintos tipos de ofrendas, animales que se traían. Y cuando termina todo el listado, hay un versículo que aparentemente no tiene una explicación demasiado lógica. Ya hizo todo el listado y de repente dice, Es decir que, nos viene a decir que lo que está escrito acá fue ordenado por Dios. Pues se entiende, teóricamente, de que fue ordenado por Dios. Y después, en los próximos versículos, aparece nuevamente, pero hay aparentemente un cambio de tónica. Que acá fue estrictamente, estrictamente palabras de Dios. Y en la parte que viene después, que es al comienzo de la próxima Parshat, ya hay como una mayor participación de Moshe. Como si acá las ofrendas tienen una prioridad total que tienen fuente divina, en la otra parte puede haber una cierta intervención de Moshe. ¿Y por qué había que recalcar esto en este tema? Y ahí sí podemos interpretar. El tema de las ofrendas tenía que ser exacto. Tenía que ser no interpretado. Tenía que ser exacto la cantidad, las condiciones, en qué momento, qué parte se ofrendaba, qué parte se quemaba, qué parte se traía en cierto horario, qué se podía comer en qué momento. ¿Y por qué tanta exactitud requerida por Dios, porque no lo dice acá, requerida el tema de las ofrendas? Porque el tema de las ofrendas llevaba un riesgo intrínseco. Y es que el Kohen, en cualquier época, cuando hubiese templo y hubiese servicio de ofrendas, haga su propia interpretación y diga, bueno, que en este caso vamos a cambiar un poco las reglas. Y eso la Torah quiso evitar. Había que ser exactamente, en el tema de las ofrendas, había que llevar las pautas y las condiciones y las exigencias en detalle. ¿Y por qué había que ser tan exacto en detalle en este tema, más que en otros? Porque había un riesgo de que la ofrenda, si empiezan a interpretarla, derive en algún tipo de idolatría. Y como que había que blindar el sistema de ofrendas para que nunca decaiga en un sistema idolátrico, entonces la Torah, cuando termina toda la lista, nos dice nuevamente, estas son palabras de Dios. Más vale que lo hagamos exactamente, sin interpretación humana, sin adaptación ni al sitio ni al momento, debemos cumplirlo exactamente, para resguardar todo riesgo de desliz hacia la idolatría. Lamentablemente, lo que la Torah quiso evitar sucedió en la historia durante muchos años, que fueron, de alguna manera, decayendo estas exigencias por momentos y terminaron en un servicio idolátrico. Shabbat shalom u megorach.